Stranger Things es una de las series más populares que nos ha dado Netflix. Con sus dos temporadas, los distintos personajes se han ido metiendo en el corazón de los fanáticos y, además, ha destacado con distintos premios que ha recibido. Uno de los personajes más emblemáticos es el de Eleven, interpretado por la joven actriz Millie Bobby Brown. En ese sentido, Stranger Things se mantiene trabajando en la tercera temporada, la cual se estrenará aparentemente para invierno de 2019. Ante aquello, hace semanas se reveló un tráiler que anticipa parte de lo que pasará en la próxima entrega de la serie. Sin embargo, hace unos días también se reveló la gran suma que recibirá Millie Bobby Brown por cada episodio que aparezca en la tercera temporada de Stranger Things. Millie Bobby Brown habría conseguido equipararse en sueldo a algunos de los adultos, como David Harbour y Winona Ryder, que aparecen en la serie de Netflix. Junto con eso, también tomó distancia en cuanto a las otras estrellas infantiles de la serie, quienes cobrarán $250,000 por capítulo. Ahora bien, la actriz Millie Bobby Brown de 14 años de edad ganará, según publica Cultura Ocio, la cuantiosa suma de $350,000 por cada capítulo de la tercera temporada de Stranger Things. En total serán ocho capítulos en la tercera temporada, por lo que al finalizar de filmarla, Millie Bobby Brown se quedará con $2.800 millones de dólares. En esta nota, Netflix Millie Bobby Brown Stranger Things.